Somos Ollero Armandoz y Íñigo Galdona, los dos socios fundadores de Loco Polo o Polo Loco. No sabemos cómo le llama la gente todavía, lo que sí tenemos claro es que hacemos poros artesanos, 100% naturales y conservantes y colorantes. Una de las gracias que tienen es que son rellenos en su mayoría. Son rellenos de diferentes cremas, de chocolate, de avellana o de diferentes frutas también. El producto lo hemos buscado, lo hemos trabajado mucho durante los últimos seis meses, haciendo diferentes pruebas. Hemos cogido ideas de diferentes culturas, como pueda ser la brasileña, que está muy extendido este concepto. Lo hemos traído aquí a Gnóstico, que es una ciudad gastronómica que tiene mucha fuerza a nivel internacional. Tenemos unas diferencias de más de 900 sabores, de las cuales exponemos 35. Y vamos cambiando los gustos en función de lo que la gente nos va pidiendo y solicitando. Y gracias al Carghi pudimos sacarlo adelante mostrando un plan de negocio que hemos podido demostrar que se están cumpliendo los objetivos planteados.